¿Qué tal amigos de la Frikacueva? En esta ocasión es un video cortito Quiero enseñarles como usamos nosotros Los protectores de manga Estos son estos Son ultra pro, son los mismos que hacen Los protectores de cartas Yu-Gi-Oh! Magic y demás Estos son de manga protectors Estos vienen 25 Estos son de los S Estos son para tan como normal Les voy a mostrar Y también tenemos estos que son Los M, estos son para los Caseman o ediciones Más grandes que los normales Más que nada en alto Primero vamos a hacer con el M Vamos a hacer A Shinoko, que este está más grandecito Que un tampón normal Entonces, para proteger Estos son los mismos que usan Manga Coffee En Japón, para que la gente los lea Sin comprarlos Mientras consumen en el café Es muy simple Tiene dos lados Esto tiene una solapa Que es como Puedes trabajar a unos lados Y el otro es el protector Así que te agarra Completamente Aquí no atraviesan los dedos Entonces, primero este lado Sencillo Que tiene a su lado El adhesivo El adhesivo removible Que varias veces Se puede quitar Y poner En caso de que no estés Contento con como queda No hay problema Se le posiciona Entonces Primero el manga Lo agarramos por el frente Y la solapa de atrás Es la que va Con este Es el ajustador Bueno, si le llamo yo No Entonces Andamos hasta el fondo Donde ya no puede ir más Aquí ya choca Con lo que es el borde De De la edición Y Lo echamos Y aquí Vamos a doblar un poquito Solo la primera vez Es esto Para que pueda entrar Aquí en esta pequeña parte Donde va a ir ya Más protegido todo Ahí quedaría Ya se ajusta Para que quede Sobrecubierta Como en esta edición Que tiene Sobrecubierta Luego Tenemos que Empujar Esta Aparte Hasta que Totalmente Tiene que hacer mucha fuerza Porque si no Vamos a terminar doblando La portada Ya va a quedar Todo uniforme Entonces una vez Que están satisfechos Con esto Les muestro Se empujan Así Y nos queda esto Que no se alapa De manera de decir Removible Es que ya estamos contentos Más o menos Con como va a ir Quitamos La protección adhesiva Y Lo que hacemos Es levantar Esto Y ponerla sola Al par Y Ya quedó Entonces como ven Vamos a acostar Aquí en sí Le da un cierto brillo Jamás Evita De que se te moje Si estuvieras Estar tomando algo Y llena Al mismo tiempo Que lo pongas encima Y se te mueve De sobrecubierta Esto es Solo limpiar Y ya está El plástico Es el mismo Que se usa Para proteger Comings Profesionalmente Las bolsas Miller Que tenemos Para las bolsitas Con cartones Es el mismo material Está muy Muy gruesito Entonces Protege bien Detalles Que queda esta solapa Aquí No es que No esté bien Acostado de tamaño Es para que Cuando tengas aquí Con muchas mangas Tengas esa facilidad De que cuando está aquí Mentes al dedo Inclines Y ya sale Este es el tamaño M Entonces ahora Les voy a mostrar Para algo regular Como un Dandadam Que es en Formato Blanco Entonces Lo mismo Desicionamos Como tiene que estar Solapa parecida A la izquierda La otra a la derecha Ponemos la solapa Tercera De Aquí en este espacio Vamos todo Echamos La tabla portada Desicionamos Un pequeño Dobler No tiene que Doblar mucho Porque se van a terminar Dañando Los mangas Con cuidado Que puedan Ponerlo todo bien Otra vez Ajustan Pueden echarlo aquí Y ayudarse Con los dedos Para Jalar el de abajo Y empujar esto Voy poniendo Tranca Con el Colar aquí Pues ya Queda Completamente Ponemos la solapa Al arriba Y Aquí Quedo Y lo mismo Mismo proceso Jalas Pero que no se Demasiado Se van a terminar Llegándolo Salpa El adhesivo Levantan Las páginas Ponen La solapa Igual Igual Ahí estamos Es demasiado fácil El proceso Vamos a empezar Como queda Bueno Espero que les haya gustado Eso sería todo Hasta luego Música